Baila Bailando en la noche fría Cuando las bocinas ya se cansaron de gritar Las sombras se recuentan en la esquina Y los borrachos cantan con voz de orangután Bailando la noche toda Como dos gatos frotando sus corazones Al eterno abrigo de este rato que nos toca Con la pena brillando a la luz de las constelaciones Baila Baila No hay herida Y que el cielo se deduce contra la avenida Baila Baila Y que el cielo se vuelva hacia la vida ¡Ey! Levantarse y que haya un bril Porca de caída Baila Una vez más Baila y no pare Baila Bailando entre un par de comillas Al amparo de esta brisa ronca Sin más sueños que el que ofrece el calor de la vigilia Sin más sueños que esta suerte Esta suerte que nos toca Baila 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 No hay herida Y que el cielo se deduce contra la avenida Baila 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 Que no cueste Mientras bailes la tristeza Baila 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 Desde el suelo hacia la vida ¡Ey! Levantarse y que haya un bingo en cada caída Baila Una vez más Baila Y no pare Baila 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 De la naturale Baila Baila Gracias.